¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Tomb Raider aquí con Larita Croft Lara Croft y tenemos que llegar ya a darle las herramientas a nuestros compañeros Para poder poner el motor en la lancha y poder irnos de la isla, vamos poder irnos, poder Lara adentrarse a la isla He estado viendo al principio en el juego lo que me queda de juego y lo que llevo pasado Llevo pasado solo el 50% del juego así que los capítulos van a ser un poco más largos Voy a intentar que sean de media hora, 35 minutos porque se está alargando mucho la serie No me gusta hacer series de ya sabéis de 30, 35 capítulos así que vamos a intentar a cortarlo un poco De 25 capítulos y seguramente luego después de esta serie gente tendréis el Death Pool en mi canal Ya veremos si nos pasamos el Death Pool o cual nos pasamos Es que cabrones, me quedo en silencio porque estos cabronazos ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ahí va! ¡Pero no te muevas cabrón! ¡Pero no te agaches! ¡Ay! ¿Por qué te has agachado? ¿Por qué te agachas tío? Me cago en la puta, se me agacha el cabrón ¡Vamos que volvemos a la playita! ¡Hostia! ¡Un jabalí! ¡A morirse cabrón! A ver este jabalí nos da algo Sí, nos da experiencia ¡Lara! Cuando oímos la explosión pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano Entonces no te acerques mucho Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aquí, no será de hambre Estómago lleno, las penas son menos Ah, por fin un poco de optimismo En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización Y con una gran historia que contar Vaya historia Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimico Podemos sacar la lancha con María Alta No, no podemos No empieces con eso otra vez, Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados Puede que Matías esté loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimico Dios, me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tienes razón Cuando la tormenta alcanzó al Endurance Sentí algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilagos Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas Tengo que averiguar qué han descubierto En cuanto estemos listos nos iremos Aunque no hayas vuelto No pienso irme sin ti Es que es de locos En teoría es de locos En teoría, claro Pero ¿Quién se lo puede creer eso? Es que flipas, ¿sabes? A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que ir a las ruinas de nuevo Supongo Pues que con eso rompemos todo Con la... Con la maquinita que nos dieron ¿Lo puedo subir? A ver qué pasa Madre mía Vale, mejor subir A pie que en el montacargas Eso está clarísimo A ver Vamos para allá Hay que llegar a las ruinas Aunque la tía esa no se lo crea Es la verdad No nos dejan irnos las tormentas Tengo que llegar hasta allí Entra en la base Venga, pues vamos a intentar Entrar en la base Sin que nos maten mucho Que en estos últimos capítulos Ya sabéis que nos están matando mucho No sé por qué En estos dos últimos capítulos Nos han matado un par de veces O tres Cuidado Lara ¿Y cómo salto hacia atrás? Ah, no hay que saltar hacia atrás Hay que saltar primero arriba Que Larita no salta hacia atrás Madre mía Yo no me subo ahí Ni, ni, ni loco Instinto de supervivencia No, por Larita A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahora Adiós Por aquí Esta isla es para la gente Que está en forma Cuidado ¡Yo no hay que saltar C sorta No hay que saltar Más purchasing Ni de coña ¡Vamos, Narita! ¡Ayudadme! ¡Hijoputa, me ha visto! ¿A qué más les ha dicho? Estaba muy cerca. ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrones! ¡Que cabrones! ¡Que cabrones! ¡Que cabrones! El que eres historia es tu, tío. ¡Que cabrón! No me ha matado de milagro. De milagro, eh. ¡Que cabronazo, chaval! Es que si son dos, por huevos, me tienen que ver. Por huevos, huevos. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Vamos, Larita. Todos confían en ti. Todos confían en ti. Hostia, llegaré a esa escalera. Probemos. 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 Probemos suerte. ¡Guau! Che. Sí, llegamos. Lo que se dejó. Vamos. Cómo tira la larita. Edificios. 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 Hostia, ahí hay un fueguito. Bajamos O es para arriba A lo mejor es para arriba creo No es abajo No, es abajo Es abajo, era abajo, era abajo Vale, otro tesoro GPS ¿Podemos encender la antorcha todavía? No sé Apágala A ver Sí, pero no puedo saltar No me deja saltar Ah, que es por aquí por donde hemos caído ¿Qué cojones? Ah, por aquí, coño Joder, que puto laberinto Vale, para abajo Mierda ¿Has oído algo? A ver si encuentro algo Le tiramos arena Mira, mira, mira Le tiramos arenita Ya no ve Y no gastamos munición ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? ¿Estáis todos muertos? ¡Hombre! Aquí Larita es la más poderosa de todos Y todos morir Vale, por aquí Aquí hay un compuesto A ver Aja, esto abre O sea, que hay que ir a la tumba El Tutankamón El ascensor está atascado ¿Y qué quieres que haga? Aja, por bajar a mano ¿Cuándo tengo que ir? Mierda Mierda Si el ascensor está atascado ¿Cómo coño quieres que baje? Vale El ascensor está atascado ¿Dónde se ha atascado? Mierda Que no me deja abrir la puerta Mierda Mierda Para mí Sí, instinto de supervivencia Vale Todo muy bien Muy bonito Pero no nos deja pasar Ajá Instinto de supervivencia Ajá Me he quedado pillado ¿Y a dónde quieres que dispare? Eh, no hay nada por dónde subir Ni escaleras Ni nada de nada Eh, me he quedado pillado ¿En serio? ¿En serio? En serio ¿En serio, tío? Sí, instinto de supervivencia Vale, espérate Joder Que gilipollas Dios mío De mi vida Vale Voy por el buen camino Solo debes ir a encontrar Un compañero Quiero hacer bajar El ascensor Por más fuerte Vale Hemos pasado a este lado Uy, un cuerpo Un diario Joder Que de cuerpos hay por aquí Vale Hay que subirlo a la cuarta planta Y bajarlo De golpe Ahora bajará de golpe Y pegará un porrazo Que flipas Y pegará un mega porrazo Eso es lo que yo creo, eh Eso es lo que creo A ver Debo forzar las otras partes Para soltarlas Ah, vale, vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale Hay que forzar el ascensor Uy Pega unos tíos Hacia abajo Que flipas Desde el cuarto Vale, vale Hay que forzarlo desde aquí Malo Sube ascensor Solo tengo que soltar tres más Y el ascensor se caerá Tienes que forzarlo desde aquí No, no 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 Pero No 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 Llega No ¿Por aquí está el otro? ¿Por aquí está el otro? Una más, ¿y por dónde forzamos esta? ¿Por dónde forzamos esa parte? A ver, ¿por dónde forzamos esa parte? Por aquí, por aquí es. Hay que llamarlo al cuarto. Hostia, ¿pero cómo...? ¿Cómo lo esfuerzo ahí? ¿Cómo entro aquí, tío? ¿Cómo subo ahí arriba? Ajá, ahí se puede subir, pero... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cómo cojones? Toma el por culo, tío. Vamos a bajar al tercero. Pero, ¿y cómo subo ahí? En la cuestión ahora. La cuestión es cómo subo ahí. Tu puta vida, tío. No. Tío, pues te podrías haber enganchado a la herida. Te podrías haber enganchado, hija mía. Bueno, eso era una opción. Seguramente este ciego no lo esté viendo. Y me cago en todo. Y me cago en todo. Ah, sí. ¡Ya! Ahí está, coño. Ya lo tiramos desde aquí. ¡Joder! Ahí estaba el truco, coño. ¡A tomar por culo, ascensor! ¡Venga! Bien, creo que ya está. ¡Joder, Larita! ¡No! ¡Coyos, tío! ¡Te has pegado! Y yo no he sido, ¿eh? ¡Has sido tú! ¡Has sido tú, Larita! Estoy yendo a pasos. Eh, me oye los pasos. Al loro, ¿eh? Me oye los pasos, pero no oye caerse el ascensor. Hola. 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 Estamos llenos, llenitos. Vamos, Larita, sigue adelante. Vamos a ver que nos encontramos. Ya estoy aquí. Coge esa katana. Estas figuras, los guerreros, estaban en la tumba de Hímico. La protegían. ¿Esta eres tú? ¿Eras una especie de general? Te hiciste el harakiri. ¿Por qué? ¿Por qué? Es preciosa. Todavía corta. En chino. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla. Y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? No vas a poder convencerles ni de coña. Mierda. Tengo que salir de equipo. ¡No! ¡Espira! ¡Hostias! ¡Hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta, tío! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Joder! ¡Como pega la larita, eh! ¡Como pega la larita! ¡Está poniendo emocionante el juego, eh! ¡Wooow! ¡Ya! ¡Wada ya 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 ya! ¡Venga, larita, sube! ¡Sube! ¿Aquí cinde la antorcha aquí si se ve bien? ¿Para que te vean los enemigos? Madre mía, así que hay que destruir el cuerpo de gímico o si no, no nos van a dejar irnos... ¡¿Dónde coño estás?! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mierda! ¡No! ¡Tengo que volver a ir! ¡Vamos! ¡Vuelve al campamento! ¡Corre! ¡A ver, aquí! ¡Ajá! ¡Ahí la puedo enganchar! ¡Vamos! ¡Cuando encontréis a la chica y la matéis! ¡No tenéis fe vosotros! ¡Cuidado! ¡En el embarcadero! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuele, cabrón! ¡Ajuda! ¿Dónde estás? ¡Estoy yendo! ¡Maldita sea! ¡Estoy yendo, tranquilos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¿No tenéis nada más? ¡Se retiran! ¡Reyes! ¡Estás herida! ¡Gracias! ¡Gracias! De verdad, creía que no lo contaba. ¡No hay ni rastro de ellos! ¿Qué ha pasado? ¡Witman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban! ¡La ha llevado otra vez con Matías! ¡Debimos escuchar! ¡Yo debí escuchar! ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. ¡Eso ya lo habrán pensado ellos! Tenía razón con Whitman, pero... ¡Has visto las tormentas! ¡Atacan a cualquier cosa que se acerque! Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Mira. Pase lo que pase aquí, Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira. Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Olé, la han creído. Por el secuestro de Sam seguramente. Si no hubiesen secuestrado a Sam seguramente no nos hubiese creído. Así que nada, gente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre, recordad, votad los likes favoritos. Toda esa jodida que siempre os digo. Suscribiros si no estáis suscritos al canal. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludito. Y hasta la próxima, gente. Chao. Chao.